Son cuatro hombres que de sol a sol laboran intensamente, como consecuencia mantienen hortalizas y vegetales frescos durante todo el año. El compromiso con la VPC a la que pertenecen, unido a la entrega de sus producciones para centros asistenciales y de salud en el municipio, los hacen dueños de la hectárea que ocupa el organopónico. La población, organismos priorizados, fundamentalmente organismos priorizados, nosotros estamos diseñados por organismos priorizados de excedente, de la producción va la población y también apoyamos las ferias en Cienfuegos. Nosotros apoyamos el hospital y el hogar materno de aquí de Comanayagua. Aquí usamos el humo lombri, usamos materia orgánica para los canteros y usamos medios biológicos como el tricoderma y usamos el aviofán mucho, el microorganismo eficiente, que nos ha dado muy buen resultado. El empleo eficiente de técnicas agroecológicas garantiza la vitalidad de las plantas. Se une a esto el esfuerzo del colectivo para garantizar las mismas, aun y cuando la VPC lo hace cada tres meses, ellos buscan solución en áreas cercanas. De igual manera, aseguran las semillas para la continuidad de los cultivos. Las semillas las logramos nosotros mismos porque el problema es que están un poco caras y aparte que ven caras con muy poca calidad y nosotros buscamos calidad para después tener grandes rendimientos, como los que tenemos hoy día, que tenemos muy buenos rendimientos. Por hectárea estamos produciendo, yo creo que lo debemos producir, o un poco más. Tablón 2 es uno de los más de 20 organopónicos con que cuenta la zona urbana de Comanayagua y es a su vez de referencia nacional en el movimiento al que pertenecen. Mérito que ostentan desde hace más de 10 años. Guillermo Martínez López, Notisur.